¡SUNSIGHT FOR WEEZ! A demasiada, demasiada, demasiada gente le ha desgustado la campaña No quiero espolearme ni ver videos en YouTube Yo voy a hacer mi propia campaña y la voy a subir a YouTube A ver qué tal Es el primerísimo día, esperemos subir este video el primer día Así que, pues a ver qué nos nos paga el destino Vamos a correr la campaña, venga Bueno, ya vamos a comenzar la campaña Le pusimos en dificultad heroico para que no se nos haga tan difícil Espero que no se me haga tan difícil Si no, le bajo a nivel de juego Así que, vamos a callarnos Spartan Lock Pasé suficientes años en la ONI para saber la verdad Cuando esto acabe Con todo lo que hice Te ordenarán Que nos mates a los dos No es un niño Equipo Osiris, en las últimas 72 horas, cinco colonias han sufrido un destino idéntico. Destrucción masiva, origen Forerunner. La doctora Katherine Elizabeth Halsey logró contactarnos. Afirma que tiene información sobre los ataques. El Covenant tiene a Halsey en la superficie del Kamchara. Su misión será infiltrarse en las filas enemigas, recuperar a Halsey y traerla de vuelta a la Infinity. Importante, la doctora Halsey está con el líder supremo Covenant, Yulun Dama. Si tienen la oportunidad... Entendido, comandante. Buena suerte, Spartan Locke. Infinity fuera. ¿Equipo activo? Afirmativo. Oigan, antes de hacer este salto, ¿alguien quiere decir algo? Creo que si Dios puede oír lo asustado que estoy, usted está bien. Locke, al terminar, ¿invitas la primera ronda? Tú pides, tú pagas. Equipo Osiris, la luz es verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Comunicaciones! Parece que van bien, Locke. Recibido, Tanaka. Spartan Book en línea y listo. Spartan Bale en línea. ¡Saquen las armas! ¡Contacto! ¡Contacto! Y ese es el opening, ¿no? Bueno, me habían sacado el trailer. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y así empieza la misión, así empieza Bueno, este, yo me esperaba otro tipo de partida What the fuck Pues bueno, vamos a ver qué onda Buck, Tanaka, en seguridad Buck, Tanaka Bueno, nuestros compañeros se llaman Tanaka, Bill y Buck ¡Perfecto! Y como todo el nicho de Halo empieza con las franjas Pues vamos a iniciar nosotros también Todos estos compas ya se murieron, al parecer Por la desprensión Así que vamos a ver qué onda Por aquí será No, aquí hay un acantilado, no, 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 neto Por acá, por acá, perfecto Muy bien, al parecer tenemos que rescatar a alguien Bueno, ya vieron, tengo que rescatar a la doctora Hayley Y pues aquí empieza la acción Aquí empieza la acción Vamos a hacer contacto con las compas Nivel heroico lo tenemos A ver cómo se nos da Estoy no me adapto muy bien a los controles Le puse que eran de controles los botones pues de Halo 4 Pero aún así, pues, he tenido años sin jugar Halo 4 Bueno, perfecto Aquí ya tenemos aún unos compas Vamos a despejar esta área ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no quiero morirme Que... Que chico de su madre Cómo me muero en estas campañas, la neta No sé por qué No sé por qué siempre me muero Pero bueno, a ver, vamos a ver No tengo una voz Aquí hay un rifle, aquí hay un rifle Me va a servir mejor No, no es esta cosa, ¿en serio? Devuélveme la... Ahí está No, 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 no Me estás matando Por favor, se me ha de matar Bueno, de disparar Bueno, vamos a recaturar escudos Para que no nos maten, por favor Ahorita granadita Y están las fuerzas Forerunner y las otras Que no me acuerdo de las otras Cómo se llaman Pero aquí están Combatiendo unas con otras Y contra nosotros ¿Qué es lo peor? O sea, las dos se unen Para pelear contra nosotros Te vi, perro Te vi No, no, no No quiero que me mates Ay, Dios mío No, cómo me pudo Me hubiera llegado Ese pinche disparo Vamos, Buck Peel Tres son los de asalto ¡Pum! Ah, ya es lo mataron Permítame, un ratito Le voy a ajustar la sensibilidad Tenemos en la cinco Pues vamos a bajar poquito Creo que así está perfecto Porque se me va demasiado No sé por qué Como que no controlo bien esa No, no, no Vamos a subir los acantilados A ver, cómo subo Ah, ok Presiona Y luego A Otra vez Cerca una saliente Para escalar Ok Ah, ok Una tecnología Vengan Ya no tengo munición Vamos a agarrar De las armas Que tenemos aquí Dice Sprinta y presiona RB Para realizar una recarga De Spartan A ver, vamos 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 Perfecto Estas armas Forerunner Si que Son bastante útiles A ver Pero no quiero eso Vamos a tener una Un poquito más pesada Una arma más pesada ¿Qué tenemos? ¡Ay, Dios mío! Prometeos Por todos lados Prometeos 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 Sí, sí, sí Rodealos 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 He visto un perro Por ahí No, no, no No, no No, no No Ya no tenemos Para recargar Bueno Esta no se recarga Qué estúpido Tanto tiempo Jugando Faislo No saber Que esta no se recarga No, no, no No Shit ¿En serio? Vamos a tener Que recoger No, no, no Espérate, espérate Granada Uff ¿Cuándo explota Esa madre? Ok, vamos Con paso Medio Perfecto Ay, sabía Que había Un puto Aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Todas las armas Que tengo Están Gastadas Eso no es de Dios Eso no es de Dios Espérate Tan siquiera Una puta arma No, 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 no Ay, Dios mío Estos perros Cómo me tienen Sin cuidado Ahí está Véanos Vamos a ver Ay, Dios mío A ver Vamos a cambiar Ahí está Listo Vamos a tener munición Y pues vamos Abriendo Vamos viendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos No Me sirvió para nada Esta Como que esta no tiene mirilla Porque la estoy presionando Ah, no, sí, sí Tiene Vamos a recoger esta Porque, por si las dudas Ay, 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 ay Perro, perro, perro No me jodas Ay, 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 quítate Quítate, fuck ¿De atrás, en serio? Quítate de en medio Vamos a recargar ¿Qué pedo? ¿Cómo me mató? ¿Ustedes vieron? No sé cómo me mató Vamos, sal de ahí, putito Vamos a ir con un poquito más cuidado Porque, o sea Ya me bajaron una vez No quiero que me bajen Ven para acá Como que todavía no controlo También esta sensibilidad ¿En serio? O sea, la del nivel 5 Se me hacía Ultra mega Ay, rifle de luz Puf Ultra mega rápida Y esta se me hace más Más rápida todavía Como que todavía no la controla bien A ver Están ahí Esperándolo, pendejo Tengo toda la tarde Tengo municiones, cabrón Ay, no, espérate No, no es cierto Eso Matamos un perro Porque eso es lo importante Nos vamos viendo A ver pues De la estructura No, no, no Perro, perro, perro Ay, 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 ay Allí tenemos otro Compa Allí lo tenemos Te casé No quiero que me mates Y apareció uno Cuidado Cuidado, Bok Al que quieren es a mí No a ti Hay un chingo de weyes Ahí Disparamos y nos quitamos Disparamos y nos quitamos Cuidado con la granada Dejaron una granada Vientos Ahí les va Muy larga Ya, ya, ya Vamos viendo Que podemos Cambiar Uf No fue discutiendo Porque entonces Le habría cortado la cabeza Y no el brazo La puerta está bien cerrada Se nota La voz que le ponen al Spartan Lock A ver Bueno Más que el prototipo Ah, prototipo Ok Sí, sí Sistemas analizados Parece que hay un interruptor En parte de arriba De la sala Ok Ok, a lo Por lo visto Por lo visto Ya les puedo dar órdenes No sabía eso Pero les puedo dar Órdenes Y ya vi cómo Avancen Voy Ya estoy aquí Ok, vamos a equiparnos ¿Traigan el Kraken? Y que esa madre Ahí está el Kraken Ah, bueno Mantenga la posición Ganen tiempo Jule está desesperado ¿Cómo aprendiste a hablar sanguílios, Pryl? Cuando era pequeña Acabé atrapada en una lanzadera diplomática Durante seis meses No, pues sí Pero cómo iba aprendiendo Bueno, olvídenlo Es un videojuego Vamos a escatar A la doctora Kills Y Una nave O un trozo de nave A ver Si se chingan a los güeyes Si se chingan primero el Covenant Y luego ya Nos chingan a nosotros No, no, no No, no Espérate No es cierto Podemos unir fuerzas No te creas No te creas No te creas Ay, Dios mío Cómo me quieren De veras Aquí lo importante Es chingarnos A los güeyes Que están aquí Son los güeyes Que nos están chingue Y chingue Más rápido Puro Puro Jecho loco Aquí Ahí está Perfecto Los de las esquinas Recuerden Los de las esquinas Ay, perro No, pese No te creas No quiero ir Contigo Perrito Ah, no Tú no eres un perro Eres un pinche Porrón Prometeo Para ser exacto Acá también hay otro acantelado Venga, venga, venga Corre Avancen Avancen Y ayúdenme Ayúdenme Perfecto Vamos viendo A ver si aquí hay munición Sí, parece que sí Vamos a darle con todo No te quites de ahí Por favor No te quites de ahí Perfecto Me escuchó Me escuchó ¿Vieron? A ver Sigue hacia la posición De Halsey Pues es lo que Intento Rescatarla Pero pues Estos pinches putos No me dejan El Kraken se retira Las defensas Forbunner Lo superaron Ya, muérete pues Dame tu munición A ver ¿Qué tenemos aquí? Oh, escopeta Nice, nice Escopeta Forbunner Cuidado 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 A mí me tienes Cuidado Lo que digas Ay, no puede ser Ese güey Ocupamos un arma Que si dispare Ay Si, ya me di cuenta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, ya sé Ya sé Esperen Wait, wait Wait a minute A ver Vengo ahorita por ti ¿Dónde está la torre? La torreta, digo Vamos Muere 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 Toma Perfecto O eso me gusta La escopeta Ahora sí Vamos a quitarnos De esta madre Corre, corre Spartan Lock Ustedes por allá Ustedes por allá No hay pedo Ay, Dios mío Vamos a A rodearlos A rodearlos A rodearlos Ay, bombas Bien Los perros blancos Traen armas chidas No No puedo llegar Hasta allá ¿Saben? Ay Y me dio Enterito Este, güey No, no, no Antes de que hagas Algo estúpido Por favor Analízalo Primero Vamos a recargar Vamos a recargar Y vamos a ir con la escopeta De volada Eh Ah Tis Tis Mata No, no, no Me van a matar No, no me mataron Porque soy una verga Una toledota Ay, Dios mío Ay, 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 ay Que hay uno Toma Ay, Dios mío Hashi y Mdama Están dentro de esa estructura Si lo hacemos bien Recuperamos a nuestro objetivo Y liquidamos el Covenant De un golpe Punto de control A ver, pues Compañeros Fue un duro golpe Para la autoridad De Mdama Ganó muchos seguidores Pretendiendo ser profeta Forerunner Yul Mdama Es un oportunista Forerunner Solo una cuestión de tiempo Que su versión del Covenant Empezara a resquebrajarse Yo solo Oh, Dios mío Oh, madafucka No puede ser Vamos a ayudar a los Del Covenant Porque Si no, nos van a joder Estos cabrones Es muy bonito Uy, una escopeta Acabo de ver una escopeta Que quito Esto Sí No puede ser Sí, por favor Un enemigo Marcarlo Como efectivo Ok No mames Estos güeyes traen escopeta Perfecto Nos sirve muy bien Eliminen Ese knight Ese knight Ven para acá Ven para acá Con papá No manches ¿Estás me cargando? ¿En serio? Oh, Dios mío No puede ser Mi equipo se está muriendo ¿No la puedo ayudar? ¿En serio? De pie, de pie, de pie De pie, de pie Casi despejado Sigan presionando Los enemigos avanzan ¡Chin! Estás muy enfadado Yo lo sé Ay, Dios mío Se murió alguien, ¿no? Pues vamos viendo ¡Uff! Ay, Dios mío ¿Cuál es el problema? Hay varios ¿Te gustaría discutir los detalles de la reconciliación? Oh, sarcasmo, Manu Veo que aprendiste algo de mí ¿Tú afirmas que puedes acceder a...? Sí, lo tengo Sin embargo El acceso no puede ser instantáneo Hay tiempo que perder Y también Muestra es el respeto Lo que corresponde a la mano del didata Hmm Pareces estar en abierta rebelión ¡Basta! Una bomba Siguiente trabajando Veo el objetivo Aquí no es apto para mis propósitos Cuando realice otra transmisión tendré que... ¡Yo me cansé, doctora! Llevas semanas persiguiendo sombras para nada ¡Muestra es! ¡Muestra es! ¡Despejado! Doctor Halsey, el Capitán Lansky quiere hablar contigo. Tardaron mucho tiempo. Primera versión, completada. Equipo de asaltos iris pueden aterrizar en el muelle 11. Capitán Lansky, te envié mi posición hace tres semanas. Te dije que esto sucedería. Lo discutiremos en privado, doctora. ¿Almer? ¿Qué hizo? ¿Llegó demasiado lejos? ¿Los Spartans son sobrehumanos o qué pedo está más grande que... ¿De qué crees que se trata? Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy para la primer misión de la campaña de Halo 5. Esperemos subir bastante pronto la siguiente misión. Esta campaña que ha sido criticada por todos, humillada según dicen las fuentes y que pues dicen que no promete nada a este juego en la situación de la campaña. Yo lo veo un tanto prometedor no decir que el hype se ha esfumado, sino que todavía sigue. Todavía falta ver a Master Chief, al jefe maestro pues, y todavía falta demasiado. No podemos decir ni comentar mucho, ya algunos ya se estarán pasando la campaña, o sea, porque un día se quieren devorar la campaña y no es así. Hay que disfrutarla como Batman Arkham Knight, que nunca llegó, pero hay que procesarla. Así que pues sin más, esperemos que les haya gustado este video, la primer misión de la campaña de Halo 5 y nos vemos para el siguiente. TN118 se despide y hasta la próxima. ¡Fuera!